Cuentan de un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron Valencia en su nombre Dígalo Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Grítalo Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos ¡Aleluya! ¡Aquí! ¡Vamos por Chavo en su victoria! ¡Aleluya! ¡Alguien piensa en lo que cántelo fuerte! ¡Aquí! Cuenta de un Dios que hace maravillas dándole poder ¡Aquí! ¡Aquí! Y gracias a Él conquistaron reinos tomaron ciudades solo en su nombre fue cantando otra vez gritando acompañado de sonido de bocina fue cantando otra vez gritando ¡Avivamos a su Dios! Columna de fuego nube en el desierto Peña de oreja para todos los que tengan sed le llaman guerreros le llaman guerreros le llaman guerreros Jehová de los ejércitos aleluya ¡Aquí! 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 ¡Listo! ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Sí, señor! ¡Vamos a alguien alegre ese día! Cuéntanos, Dios, que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, otra vez gritando Acompañado con su unido de bocina Fue, otra vez gritando ¡Vamos a su Dios! Colombia de fuego, nube en el desierto Peña de orén para todos Colombia de fuego, nube en el desierto ¡Alguien levante su voz! ¡La llamar guerrero, la llamar guerrero, la llamar guerrero Jehová, le llaman guerrero, le llaman guerrero ¡Aquí! Jehová es mi guerrero ¡Dilo! Jehová es mi guerrero ¡Oh! Jehová es mi guerrero ¡Dilo fuerte! Jehová es mi guerrero ¡Oh! Jehová es mi guerrero ¡Dilo! Jehová es mi guerrero ¡Dilo! Jehová es mi guerrero ¡Dilo! Jehová es mi guerrero es mi guerrero, oh, alégrate y con mi alabanza pelearé y danza y bandero yo daré y sin palo y trompeta sonaré y con fuerte y alta voz yo gritaré. Alguien levante su voz diciendo, le llaman guerrero, 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 que va de los ejércitos. Aleluya Alguien tiene que alegrarse en su palabra Y eres señor vencedor, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi dios, el que cuida a su pueblo. Levanta tu voz Por eso yo te canto y te alabo porque sé que me proteges porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te alabo porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres señor vencedor, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi dios, el que cuida a su pueblo. Eres señor vencedor, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi dios, el que cuida. Levanta tu voz Por eso yo te alabo porque sé que me proteges porque estoy de tu lado señor. Y por eso yo te canto, cántale y nunca jamás me dejarás. Alguien puede venir aquí a celebrar. Por eso yo te canto y te alabo que me proteges porque estoy de tu lado señor. Por eso yo te canto y te adoro que nunca jamás me dejarás desamparado. Un grito de jubilado, ¡yeah! ¡Aleluya! ¡Si señor! ¡Listo! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Levanta tu voz Él es el poderoso de Israel Él está aquí Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta del monte de Jehová Celebraremos El poderoso de Israel El poderoso Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Vamos, profetízalo Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los ojos se oirán El cosco saltará, con el alba lanzará La lengua de los mudos Yeah El poderoso de Israel Gigante de Israel Al poderoso de Israel Aleluya Alguien tiene que celebrar Su presencia Aleluya 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 Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra Cántalo Echó al mar Y él nos perseguía Ginetti caballo Echó al mar Míralo Echó al mar Eso es lo que está pasando aquí hoy En Venezuela Echó al mar Los carros Fuerte Júbilo Aleluya Alza tu mano conmigo Mi Padre es Dios Y yo le exalto Exaltaré Mi Padre es Dios Y yo le exalto Y le exaltaré Echó al mar Yo le exalto Los carros Fuerte La 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 lala Y adalto Alguien que lo crea En el nombre de Jesús Todo principal y potestad Cada esta noche En el nombre de Jesús Ahora Los enemigos de Jehová Son enteridos por vanidad Sus adversarios también Son como un adante Vamos, piénsalo Los enemigos de Jehová Son enteridos por vanidad Sus adversarios también Son como un adante Pues Jehová es vencedor Jehová es el Señor Jehová es adiós de los dioses Decapitó a Pacón Dios de los cintos ¿Cómo lo hizo? Cortándole las dos manos Lo redujo a patrón A ver con su aval Y a todos sus profetas Dígalo fuerte Fue grande la victoria Que en Jehová mostró Tu mano arriba Jehová 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 Es vencedor Vamos que se oigan Jehová Es vencedor Que todo Venezuela escuche Lo que la palabra del Señor Anuncia hoy ¡Sí, señor! Los enemigos de Jehová Son enteridos por vanidad Sus adversarios también Son como un adante Los enemigos de Jehová Son enteridos por vanidad Sus adversarios también Son como nada ¿Por qué? Pues Jehová Es vencedor Jehová Es vencedor Jehová Es el Dios De los dioses Dice la Biblia Decapitó a Pacón Dios de los cintos ¿Cómo lo hizo? Cortándole las dos manos Lo redujo a vanidad A ver con su amal Y a todos sus propios Díganlo fuerte Fue grande la victoria Que Jehová Nos dio Tu mano arriba Jehová 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 Es vencedor Fuerte Jehová 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 Escúchalo Jehová 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 Es Que lo escuche Todo Venezuela Jehová 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 Es vencedor Aleluya Anunciamos al norte, sur, este y oeste De este país Lo que dice el Señor Y tomamos autoridad Contra toda La lucha no es contra carne Tomamos autoridad En el nombre Que está sobre todo nombre Tomamos autoridad Tomamos autoridad Sobre hueste el tema De esta noche Aquí Tomamos autoridad En el nombre Vamos Díganlo fuerte Norte y sur Norte y sur A predicar Este oeste Porque el Señor Nos ha dado Esta ciudad Valencia Me pertenece a Jesús Y a nadie más Y tomamos autoridad Contra toda Esta noche Aquí Tomamos autoridad En el nombre En el nombre De Jesús Tomamos autoridad Sobre hueste De maldad Y tomamos autoridad En el nombre Díganlo fuerte Norte y sur Norte y sur Este oeste Porque el Señor Nos ha dado Esta ciudad Y norte y sur Y este oeste Porque el Señor Nos ha dado La ciudad Alguien lo cree conmigo Vamos con las palmas Arriba Sigue 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 Ahora te toca hacer tu parte ¿Listos? Levanta tu mejor Grito ¡Wincho! 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 ¡Wincho!